De todo el estado de Coahuila, Torreón es el municipio con mayor incidencia de dengue. Tan solo en este mes de octubre, la Secretaría de Salud de la entidad reportó que este municipio pasó de 8 a 13 pacientes afectados por este padecimiento que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. De esta cifra, se contabilizan 4 casos por dengue hemorrágico. En todo Coahuila, se tiene una estadística de un total de 21 casos de dengue, los cuales se distribuyen de la siguiente manera, Torreón con 13, Matamoros con 3, 1 importado, San Pedro con 2, Acuña igualmente con 2 y el municipio de Ocampo con 1. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no reportan ninguna defunción por esta enfermedad y aseguran que todas las personas que fueron afectadas ya gozan de buen estado de salud.